El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, del Partido Humanista, participó en el foro de propuestas a candidatos que organiza la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde habló de mejorar los servicios de los capitalinos. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, señaló que de ganar la elección el próximo 1 de julio, impulsará diversas acciones a favor del cuidado del planeta para recuperar el vínculo con los sistemas naturales. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, continuó con actos de campaña en algunos lugares de la delegación Coajimalpa, donde se comprometió a trabajar por impulsar modelos de cooperativas y detener la venta de predios en áreas protegidas. El aspirante del Partido Revolucionario Institucional, Mike Larriola, presentó nueve propuestas ambientales y así mejorar el entorno. Además, se reunió con integrantes del Foro Internacional de Mujeres Líderes, ante quienes presentó su agenda en materia de seguridad, equidad de género, economía y movilidad, así como una iniciativa para crear la Procuraduría de la Mujer y el Operativo Rosa. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, estuvo presente en el foro de propuestas a candidatos que organiza la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde propuso mejorar la economía a través del desarrollo de la vocación de cada zona de la capital mexicana. Además, realizó una caminata en el corredor biológico en la delegación de Milpalta, donde dijo que se encargará de implementar medidas y fortalecer programas para recuperar los bosques y la biodiversidad de la capital del país. La candidata independiente, Lorena Osornio, asistió al foro de propuestas a candidatos que organiza la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde propuso simplificar los trámites a fin de mejorar la economía y productividad de la capital. Purificación Carpinteiro, aspirante del partido Nueva Alianza, también asistió al foro de propuestas a candidatos que organiza la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde se refirió a temas de ambulantaje, narcotráfico y servicios. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, se reunió con miembros del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, donde propuso un instituto para evaluar políticas públicas de la capital, así como la efectividad de los programas.